CASH MONEY AP ¿Qué? 43 A, got it, that's what I want to say Loco yo no me quejo, yo nací en el helvedero Nunca ando al pelo De dinero yo tengo un reguero De dinero yo tengo un reguero Loco yo no me quejo, yo nací en el helvedero La vaina caliente es pero el relevo 5-12 nunca ando al pelo De dinero yo tengo un reguero Como mamán todos estos cueros Pa' buscarme yo no pongo pero Pa' buscarme yo no pongo pero Loco yo no me quejo, yo nací en el helvedero La vaina caliente es pero el relevo 5-12 nunca ando al pelo De dinero yo tengo un reguero Como mamán todos estos cueros Pa' buscarme yo no pongo pero Pa' buscarme yo no pongo pero Me concentro en la paca, tenemos la aca Mi situación nunca aflaca Lo siento si este flow a ti te atrapa Y no consigue pasar de esta etapa El chatto lo clavo, moviendo negocios Criamos el condado, no creo que soy vago Mareado de la vuelta que yo he coronado Como bailan después de las doce Los malos salen, los buenos pa'l closet La gente con careta nunca conoce Toda esta puta yo la pongo en pose Billetes de cien, link en un pote Falsos niggas lo que quieren roce Ciento siete el voceo en la noche Ciento siete el voceo en la noche Loco yo no me quejo, yo nací en el gelvedero La vaina caliente es pero el relevo Cinco doce nunca al pelo De dinero yo tengo un reguero Como maman todos estos cueros Pa' buscarme yo no pongo pero Pa' buscarme yo no pongo pero Loco yo no me quejo Yo nací en el gelvedero La vaina caliente es pero el relevo Cinco doce nunca al pelo De dinero yo tengo un reguero Como maman todos estos cueros Pa' buscarme yo no pongo perro Pa' buscarme yo no pongo perro Cuando me quieran dar bala No va a haber tiempo de usarla Siempre los leños prendidos Con chapa vibrando más que la diamana Los boomas llegó que el Sahara Tu beba llamándose a Sara Me busqué los míos sin hacer paquete Me bajó la vaina bacana Parado en el bloque José Hicimos negocio los míos trancés Pa' mí que ustedes tienen sed Los míos si quieren beber La moña fue que me busqué Mi dueña para tú la ves Buscame pero sin coné Mi respeto en Londres marqué 100 te puede prender Todos los días paramos puré Con verle si quieres prender Mi gente te puede sorprender Activo siempre tú no ves El cuello se te fue romper Backeando de donde bajé La baba que tengo que tú no la ves Loco yo no me quejo Yo nací en el helvedero La vaina caliente es ver el relevo 5-12 nunca al pelo De dinero yo tengo un reguero Como mamanto estos cueros Pa' buscame yo no pongo peros Pa' buscame yo no pongo peros Loco yo no me quejo Yo nací en el helvedero La vaina caliente es ver el relevo 5-12 nunca al pelo De dinero yo tengo un reguero Como mamanto estos cueros Pa' buscame yo no pongo peros Pa' buscame yo no pongo peros Pero yo no pongo peros No body rich Loco 100 game shit T-Block London City Bloque SK Popo Free Sufian Jopo Free Sufian Si No body bitch Piñor Free Sufian Lomain Dot Com Be